Una comunicación en el SPI 1, que sea como maestro con el SPI 2, que sea como esclavo. Y vamos a usar también el WARD, los pines del microcontrolador, en este caso la tarjeta negra. Y ahí están ubicados el SPI 1 y el SPI 2. ¿Y cómo lo vamos a alamblar? O sea, MISO con MISO, MOSI con MOSI, SSK con SSK. ¿Listo? Bien. Entonces miremos el código. Entonces, aquí estamos en Mbit. El código pues sería la inicialización a 56 MHz del reloj. Recuerde que esa inicialización también pone PB2, o sea, el BUSP PB2 lo pone en 56 MHz, pero el PB1, que es de menor velocidad, lo pone en 28 MHz que la mitad. Hacemos una inicialización del WARD a 9600 Baudios. Hacemos una inicialización del SPI 1 como maestro y el SPI 2 como esclavo. ¿Cómo hacemos eso? Miremos el maestro a ver cómo lo hacemos. Aquí está el maestro. Entonces, primero que todo, poner el reloj en SPI 1, recuerden que es por medio de APB2. Y de una vez aprovechamos y configuramos en APB2, porque ahí también está lo de funciones alternas y también lo del puerto A. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque es que necesitamos configurar las funciones alternas y necesitamos configurar los pines en funciones alternas. ¿Cuáles son esos pines? Los pines de salida, que son el clock, el MOSI y el NSS. Entonces, estos tres pincitos son de salida. Por eso necesitamos ponerlos de salida. Y aquí lo configuramos como funciones alternas, push-pull, 50 MHz. ¿Listo? Entonces, ese clock está ubicado en el pin 5 del puerto A, el MOSI en el pin 7 y el NSS en el pin 4. Hacemos la configuración como salida y luego hacemos la configuración como entrada. O sea, aquí lo hacemos como salida y luego usamos la misma estructura para configurar el pin de entrada, que es el mismo. Ese mismo es el pin 6 del puerto A. Entonces, ponemos ahí pin 6 como entrada en modo flotante y hacemos la configuración. Ya. Entonces, hasta aquí ya quedan configurados los tres pines de salida, uno de entrada del maestro. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a configurar las características del maestro. Entonces, inicializamos con una estructura y empezamos a poner ahí todo lo necesario. Bueno, como siempre hay bastantes cositas, pues usamos la strut.ini. Esa funcióncita lo que hace es poner toda la inicialización de la estructura con valores ya predeterminados. Entonces, lo único que nos gustaría cambiar es, por ejemplo, que el prescaler esté en 8. ¿Por qué en 8? Porque lo queremos correr a 7 Mbps, 7 Mbps por segundo. Entonces, 56 MHz dividido en 8 nos da 7 Mbps por segundo. Aquí lo ponemos en modo maestro y hacemos una configuración para tener la posibilidad de hacer el cambio de ese pin NSS en software. Hacemos la configuración y la habilitamos y listo. Ya hasta ahí queda configurado el SPI. No hay que hacerle nada más. Miremos el esclavo. El esclavo es muy parecido. Entonces, el esclavo, el SPI 2 está en APB1 y entonces habilitamos el reloj. En APB2 habilitamos las funciones alternas y el puerto B, porque es en el puerto B donde está el SPI 2. Si miramos acá la grafiquita, el puerto B está en el SPI 2, está en el puerto B. No en el A, como estaba acá en el maestro cuando lo configuramos, sino en el puerto B. Bien, entonces ahí funciones alternas y puerto B. Listo. Como es otra función diferente, entonces otra vez inicializamos una estructura de este tipo y llevamos esa información del pin. En este caso solamente tenemos un pin de salida, porque este es el esclavo. Entonces el esclavo es MISO, es ese que llevamos como salida, o sea, Master Input, Slave Output, o sea, la salida está en el esclavo. Ese pin es el 14 del puerto B, entonces lo ponemos a una velocidad máxima, 50 MHz, porque vamos a estar tratando una velocidad de 7 Mbps por segundo. Y funciones alternas, push-pull, esa es la salida. Las entradas son las otras 3 que quedan, recuerden que tienen 4, tenemos una de salida y 3 de entrada. En el maestro tenemos 3 de salida y una de entrada, es lo contrario. Aquí configuramos el NSS, el CLOCK y el MOSI, todas como entrada. Entonces hacemos una variación de esta estructura, lo único que vamos a cambiar es que es los pines y el modo flotante, y ya hacemos otra de la inicialización del puerto B. Listo, ya quedan configurados son los pines. Ahora, para configurar las características del SPI 2 como esclavo, entonces ponemos una inicialización de una estructura, inicializamos los valores por defecto, ahora aquí hay que cambiar el prescalier a 4, porque está en 28 MHz dividido en 4 nos da 7 Mbps por segundo, que es igual velocidad porque recuerden que vamos a unirlo los dos. Modo esclavo, tratamos el NSS por software, inicializamos y lo habilitamos y ya. Hasta ahí ya quedan configurados los dos SPIs y los llamamos desde aquí del main y ya quedan los dos configurados. Acá usamos una variable de dato de propósito general de 16 bits. Y entonces ya aquí hacemos el programa dentro del while, lo que va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Aquí con este while lo que vamos a hacer es esperar a que llegue un dato, o sea, un byte que va a llegar desde el terminal, desde Hercules, que nosotros lo escribimos ahí, y ese byte va a llegar aquí. O sea, que ese while va a quedar todo el tiempo ahí hasta que esa banderita de recepción no vacía se va a poner en 1. Si está en 0, se va a quedar todo el tiempo ahí. Pero sí, esa es la banderita que nos va a decir, uuuh, llegó un carácter. Una vez llegue el carácter, entonces salimos de ese while y lo leemos. Lo leemos en esta variable que pusimos acá arriba. Entonces la leemos. Es de 8 bits, pero de todas formas, como ustedes pueden ver ahí, la descripción de la función what usa receive data, esa nos da una variable de 16 bits. Listo. Entonces ya tenemos ahí el dato leído. Ahora lo enviamos. Esta es la función que se usa para enviar por el CPI. Le decimos ese es el SPI 1 y enviamos el dato que leímos acá arriba. Y lo enviamos. Entonces ahí ya se envió por el SPI 1 y va a llegar a el SPI 2. Entonces vamos a esperar a que llegue a el SPI 2. Entonces usamos otro while, igual como lo hicimos acá arriba. Pero esta vez, chequeando el SPI 2, pues también por la bandera de no vacío. Y vamos a estar con ese while todo el tiempo ahí hasta que esa banderita se ponga en 1. Una vez se puso en 1 fue porque ya se recibió un dato en el SPI 2. Entonces luego lo leemos. Acá lo estamos leyendo. Con esta función de recepción por el SPI 2. Lo leemos. Y una vez leído lo convertimos a ASCII. O sea, está en ASCII. Pero lo vamos a convertir a mayúsculas. Entonces, si... A ver. Si está en minúscula es porque es un dato que vale entre 97 y 122. Entonces por eso ponemos esta restricción. Si el dato que llega es mayor de 96 y menor de 123. O sea, entre 97 y 122. Entonces le restamos 32. Para que nos quede 65 en adelante. El ASCII de 65. Ahí empieza en la mayúscula. 65 es la letra A mayúscula. Y de ahí en adelante. Entonces por eso le restamos 32. Bueno, una vez se haga esa conversión. Entonces lo enviamos por el puerto serial. Así de sencillo. Cuando nosotros compilamos esto. O sea, si lo compilamos. Nos vamos a dar cuenta. Que la compilación nos va a botar. Un archivo. Y nos va a decir que esto tiene. 2.592. 2.592 bytes. 2.592 bytes. Que fue lo que nos dio aquí. Una vez programado entonces el dispositivo con el software. Mandamos algo. Y ahí vemos que efectivamente lo cambia a mayúsculas. Cualquier cosa que nosotros enviamos. Lo cambia a mayúsculas.